Escoger lo que vamos a estudiar es una de las grandes decisiones de nuestra vida. Si nos equivocamos con esto, corremos el riesgo de ser desgraciados el resto de nuestros días. Imagínate hacer algo que no te gusta el resto de la vida, simplemente porque estaba de moda, simplemente porque tus padres te lo dijeron, o simplemente porque es lo que las empresas más necesitan. Es un error fatal. Lo que debes estudiar no es solo una, sino tres cosas. La primera, estudiar algo que verdaderamente te gusta y te apasiona. La segunda, debes aprender cómo emprender. La tercera, debes recibir educación financiera. Si estudias algo que verdaderamente te gusta y te apasiona, a ti y no a los demás, tendrás todas las probabilidades de triunfar y de ser el mejor. Lo segundo, debes tener claro que la única forma de ser próspero con lo que estudias es ejerciéndolo como emprendedor. Médico emprendedor, contable emprendedor, economista emprendedor, arquitecto emprendedor, músico emprendedor. Y tercero, debes educarte financieramente para aprender a usar el dinero de tu emprendimiento para tu prosperidad. Si estudias algo que te apasiona, serás el mejor. Si aprendes cómo emprender, sabrás cómo monetizar tu talento, cómo apalancarte con internet y te convertirás en empresario. Si te educas financieramente, aprenderás a usar el dinero generado por tu trabajo y por tu negocio para construir tu propio imperio. No estudies simplemente para trabajar, estudia para emprender, estudia para prosperar, estudia para ser feliz, estudia para convertirte en el tipo de persona que siempre has soñado llegar a ser. Gracias. 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 Gracias.